La casa, la escuela Papi y yo Hoy es tu día, gira el mundo a tus pies Eres la más bonita, feliz día mamá Hoy es tu día, muchos besos te daré Mi amor, mi alegría, feliz día mamá La familia celebra con mucha emoción Regalos y flores, mi reina el amor Yo te hice este obsequio con mucha ilusión Y ahora te canto con toda mi voz Hoy es tu día, gira el mundo a tus pies Eres la más bonita, feliz día mamá Hoy es tu día, muchos besos te daré Mi amor, mi alegría, feliz día mamá 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque soy un niño, aunque soy pequeñito Tengo tanto amor por dentro para ti Te lo tiré bajito, te lo tiré al oído Que la vida no tiene sentido Si no estás aquí Si no estás aquí Sé que a veces puede ser un poco...